Dignitas es una organización no gubernamental ucraniana que colabora con el ejército de ese país y que en los últimos días ha realizado un pedido específico al gobierno ucraniano vinculado a la fabricación de drones. Dicen que Ucrania necesita más drones para poder fortalecer las necesidades bélicas, para poder ganar la guerra más tecnológica de la historia. Así lo dijo textualmente Yuba Shripovich, que es la directora de esta ONG. Y también hizo hincapié en los drones FPV, que están equipados con explosivos y que cuestan entre 300 y 500 euros y que pueden dañar también distintos tipos de tanques. Sin embargo, ella dijo que hace falta muchos de este tipo de drones y que es el Estado ucraniano el que tiene que asumir el papel de liderazgo. Solo podemos ganar si perdemos menos soldados que Rusia y únicamente podemos lograr esto mediante el uso de la tecnología. Es lo que indicaba la directora de esta ONG, que colabora con el ejército ucraniano.